Música Con ahora vamos a enseñarles... es el vibro Música Música hola amigos bienvenidos una vez más al canal hoy les traigo una receta de paella y como ven es completamente de crustáceos y moluscos así que vamos a empezar van a ver todos los ingredientes aquí en pantalla y también en la cajita de información como ven aquí estoy haciendo un mix de especias este es el arroz que voy a usar para hacer la paella son 700 gramos de arroz como ven aquí tengo mis langostinos que yo los abrí con el carpacho por la parte superior estos son un mixto de calamares pulpo y sepia y voy a empezar a hacer mi caldo con este caldito de pescado que estaba especial y voy a echar aquí mis langostinos cuestión de minutos cuando empiecen a hervir ya los saco y estos los vamos a reservar aquí pueden ver bien vamos a echar en una olla un poco de aceite de oliva vamos a echar este sofrito de cebolla y dos dientes de ajo vamos a sofreír todo muy bien y vamos a empezar a echar nuestro mixto de anillos de calamar pulpo y sepia vamos a empezar a cocinar todo vamos ahora con estas gambas esas son verduras a la parrilla y cortadas en trocitos ahora vamos con el arroz los guisantes el mix de especias que ya les había dicho anteriormente y le voy a echar un poquito de caldo para poderlos echar bien voy ahora con el azafrán y este dos sobrecitos de azafrán siempre con el caldo bien caliente para que se disuelva bien y ahora sí vamos a revolver todo un poquito antes de echarle ya caldo a este punto si le vamos a echar ya el caldo que es un litro y de arroz son 700 gramos así que va perfecto bien vamos a echarle la sal tienen que probar a este punto y también voy a echar estos mejillones que yo tenía ya abiertos un poco de limón puse mis langostinos encima y voy a dejar así no voy a mover y voy a cocinar por 18 20 minutos miren ustedes ya cómo está la paella terminada le puse un paño por encima y la dejé reposar espero que te haya gustado esta receta y que le des un like al vídeo y nos vemos en el próximo adiós